Música Tanto problema para llegar al preuniversitario, ¿y para qué? Sus clases son aburridas y no te garantizan alcanzar un alto puntaje en el ser bachillero. Tu futuro no está en juego. Música Evítate todos estos problemas, deja atrás del pasado y ven con nosotros al futuro de la educación. Prepárate para el ser bachiller con Cuestionarix y forma parte de nuestros estudiantes que ya ingresaron a la carrera de sus sueños. Con tan solo una conexión de internet tendrás acceso a clases con profesores especializados que han preparado a más de 250 mil estudiantes en todo el Ecuador. Aprovecha nuestras clases gratuitas siguiéndonos en Facebook y también suscríbete a nuestro canal de YouTube. ¡Te esperamos en la siguiente clase! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.